We're on track, baby, we ain't gonna have Sunny, yeah The night I'm seeing Epa Staña No sé si hiciera una staña Tengo que pensar de vuelta en mí No quiero dejarte sola aquí No sé si hiciera una staña No sé si hiciera una staña Tengo que pensar de vuelta en mí No quiero dejarte sola Aquí La sangre me hierve, tu cuerpo me llama Tú eres el fuego que me puede apagar Las garras no aguantan, las ganas de verte Por eso te escribo, no me puedo callar La fama y la plata, tu cuerpo me calma ¿Qué pasa esta noche? No podemos hablar Dices que no entiendes Lo que en tu mirada Te llores ahora No sé si hiciera una staña No sé si hiciera una staña Tengo que pensar de vuelta en mí No quiero dejarte sola aquí Aquí chiquita Sacarte las lágrimas una última vez Quiero verte brillar una superstar Sé que de los momentos generan en mi piel Soy mi estrella fugaz Nunca te apagarás Sala, no sé si si era un extraño Tengo que pensar de vuelta en mí No quiero dejarte sola aquí Sala, no sé si si era un extraño Tengo que pensar de vuelta en mí No quiero dejarte sola aquí Tengo que pensar de vuelta en mí